Para mí es un gusto trabajar con el Ministro, trabajar con el Ministerio de Trabajo. Venimos haciéndolo desde los primeros días que asumí la responsabilidad en el AFSCA. La verdad que estamos trabajando en el proceso de capacitación, de formación, por la preocupación de siempre que es el cuidado de las fuentes de trabajo en los procesos de transformación de la comunicación y además por el fomento de esas mismas fuentes de trabajo. La aplicación de la ley genera nuevos puestos de trabajo en el conjunto del territorio nacional. Así que estamos trabajando por la capacitación y la formación de esos nuevos trabajadores y trabajadoras. Y lo que estamos haciendo hoy es que estos cursos de capacitación, de formación, que estamos realizando y también que seguimos potenciando y que hacemos juntos con el Ministerio y algunos que también desde el AFSCA se realizan, que estén homologados para ser parte del proyecto Progresar, del programa Progresar. O sea que nuestros pibes y nuestras pibas tengan también el acompañamiento del Estado en el programa Progresar para seguir avanzando y seguir construyendo su futuro. Así que esto es lo que estamos haciendo, seguir trabajando juntos para garantizar a nuestros pibes y pibas en el mundo de la comunicación. En este caso, que cuando hacen ese esfuerzo de estudiar, de capacitarse, de formarse, con la presencia del Progresar, puedan mirar con más entusiasmo también ese futuro. Como decía bien Martín, nosotros venimos trabajando juntos y la verdad que es un ejemplo de articulación. A mí me gusta destacar cómo venimos trabajando con el AFSCA. Porque comenzamos con aquella bendita cuestión de que planteaban, de que la nueva ley de medios, desde los medios hegemónicos, desde los diarios opositores, planteaban que iba a afectar el empleo. Y en aquel tiempo, recordás Martín, firmamos un acuerdo para, al contrario, no solamente para sostener que íbamos a defender los puestos vinculados con los medios, sino que además íbamos a trabajar juntos en la generación de nuevos puestos y en el otorgamiento de habilidades y saberes para que los jóvenes que se vuelcan mayoritariamente a esta actividad, contaran con esas herramientas. Lo habíamos firmado, lo veníamos desarrollando, el AFSCA por su lado en muchas actividades, el Ministerio por otro y en actividades conjuntas. La Presidenta lanza el Progresar, que es una convocatoria más a la inclusión social para los jóvenes de 18 a 24 años, para que a través de la formación, de la capacitación puedan insertarse laboralmente, puedan sentirse incluidos, que es uno de los objetivos fundamentales de este gobierno. Bueno, nos pareció que poder potenciar el trabajo con el AFSCA, que se desempeña, se mueve en un escenario muy requerido por los jóvenes, muy buscado por los jóvenes, esto lo hemos detectado en todos los años que venimos trabajando, era una forma de ampliar más que la simple firma o cuatro cursos, es dar muchas más oportunidades a jóvenes que quieren acercarse a este mundo de los medios, al mundo de las industrias culturales, porque muchas de las actividades que viene haciendo el AFSCA, trascienden el específico ámbito del medio, a veces se piensa en el medio audiovisual como solamente radio o televisión, el campo es mucho más amplio y nos parecía que para nosotros era una forma de ampliar la oferta para todos los jóvenes.